Un incendio provocó la muerte de un menor de tan solo 3 años de edad. El siniestro se presentó en la comunidad conocida como El Burrito en Peñas Blancas, en el Cantón de San Ramón. En la estructura de unos 25 metros de construcción, que ardió por completo, vivían dos familias, en total ocho personas, de las cuales seis resultaron ilesas. Uno de ellos, un adulto mayor, Eduardo Ballesteros, fue llevado hasta la Clínica de la Fortuna en una condición muy delicada, con quemaduras de primero y segundo grado en un 90% del cuerpo. El menor no pudo salir y murió calcinado por las llamas. Su cuerpecito fue localizado en la cocina de una de las viviendas, después de que el incendio fuera controlado por los bomberos. Un señor masculino de 53 años de edad, más o menos con un 85-90% del grado de su cuerpo quemado, con quemaduras de primero y segundo grado. Regresamos otra vez a la escena, después que se entregó en la Clínica de Fortuna, donde se nos indica que aparentemente un bebé de tres años de edad no se encuentra en el lugar. De hecho, hace como unos cinco minutos encontramos el cuerpo del bebé, ya fallecido en el lugar. Casi, casi que con un 40% consumido por el juego. Según primeras versiones, el incidente pudo haber sido provocado por un cortocircuito en el cableado, pero también se maneja la versión de que el menor de edad estaba jugando con un encendedor minutos antes de que se diese el siniestro. Cuando yo llegué a la casa de habitación de ellos, estaba ya totalmente en llamas fuertísimas, que no se veía nada. Entonces, llegaron los bomberos y ya hasta ahora se está dando cuenta de qué es lo que está pasando. Dicen que hay un huirito ahí bajo los espondros, ¿no? Así. Hasta ahora ya no está conservado, ¿eh? Seguro que sí. Y el señor, no, el señor ya se lo llevaba y eso quedó totalmente el cuerpo todo quemaditito, quemaditito. Y la señora también en parte. Y ya el resto, como te digo, hay que esperar en el último momento, a ver si es cierto que hay un inocente ahí bajo el estómico. Muchas gracias. Vecinos afirman que mientras las llamas avanzaban, se escuchó la explosión de un cilindro de gas dentro de una de las casas. Y esto habría provocado que las llamas se extendieran con más rapidez.